Conocer detalles, hay muchísimas personas a la expectativa de lo que finalmente se confirme con respecto a los nuevos créditos para la construcción, para personas que ya tienen el lote terreno. Exactamente, sí, de todas maneras, a ver, están los principales lineamientos. Lo que se conoció ayer fue la palabra del ministro de Habitat que ya está diciendo que en las próximas semanas va a haber un lanzamiento de una especie de Procrear, pero con algunos cambios, muy importante también y muy esperado para muchos que quizás tienen su lote. Lo compraron en algún momento, lograron comprarlo en algún momento, pero la construcción está demorada porque necesitan un préstamo, ni más ni menos. Ponemos la información en pantalla de lo que se sabe hasta el momento, pero insisto, todavía hace falta la confirmación oficial que entendemos va a estar de la mano del presidente de la Nación porque estamos en campaña, chicos, y todo lo que tiene que ver con la construcción y los créditos hipotecarios son muy importantes en este contexto. Más allá de campaña o no, viene bien esto. Sin dudas, sin dudas, sobre todo considerando el déficit habitacional tremendo que tenemos en la provincia y en el país. Sería entonces para la construcción de viviendas, atención, no para la compra, porque lo que quieren es generar trabajo vinculado a la construcción. Las personas deberán tener un terreno propio. De todas maneras, insisto, tómenlo con pinzas, puede llegar a cambiar en los próximos días. A través del banco hipotecario, o al menos es eso lo que querrían desde el gobierno de la Nación, cuotas actualizadas de acuerdo a la variación de los salarios, fundamental. Mejor esto que ir por la inflación, porque nunca los salarios van de la mano con la inflación. Me parece que nadie querría tomar ahora un crédito UBA, sobre todo considerando cuál es la experiencia de muchas personas. Y lo último, para personas que cobren hasta ocho salarios mínimos. Hasta. Hasta ocho salarios mínimos. Así que esos son los lineamientos o lo que ha dicho el ministro de Hábitat en distintos medios de comunicación. Veremos finalmente cuándo pueden anunciarlo, si es esta semana, si es la que viene, pero sin dudas es muy importante para aquellos que están esperando tener su casa propia. Y muy importante también por el trabajo que genera llevar adelante una construcción. Rodolfo.